Hola, buenos días, buenas tardes a la hora que vayan a ver este hermoso video, les saludo con mucho amor, gracias verdad nuevamente siempre por estar acá en estas conversaciones de amor. El día de hoy está lloviendo, está verdad un día de bendición para las plantitas porque y para nosotros porque dice que como lluvia tardía llega la bendición de Dios sobre nosotros y así debemos estar enfocados en que cada día trae una nueva oportunidad creele a Dios, confía, sigue esperando, te envío verdad esa palabra de Juan 14 27 donde te manda la paz. En estos tiempos verdad que estamos en todo tiempo uno de los tesoros más grandes para un ser humano creo que es la serenidad ante todo, la paz y saber tener paciencia en esta vida porque los afanes de la vida como dice nos agobian, miren me mojé, ya empezó la suerte que tengo este yaquecito que me cubre, pero quiero verdad enfocarme en eso que mantengas la calma que te mantengas en verdad en ese punto en esa presencia donde existe la serenidad en Cristo Jesús ahí pon tu fe y tu confianza y lo demás déjalo porque dice que él hará el resto a nosotros solo solamente perdón nos conviene nos conviene confiar y restar como dice reposar en él a tener verdad esa serenidad en nuestros corazones gracias por haber verdad estado en este hermoso video te doy herramientas quizás para conseguir eso la oración muy fundamental o si no puedes orar por lo menos ser agradecido por cada mañana eso te hará una perspectiva del día muy diferente cuando desde que te levantas comienzas agradecer desde aquel cafecito que te estás tomando saborealo y cuando lo estés saboreando di que rico y dile gracias a Dios cuando tú comiences a vivir en ese agradecimiento otra bendición llegará comerás lo que te gusta quizás aparecerá ese día que tú dijiste bueno tanto que quería comerme esto y aparece encontrarás motivos encontrarás fuentes que será inagotable y de ver las bondades de Dios sobre cada uno de nosotros cada día seamos verdad esas personas que queramos hacer cambios para el día de mañana queramos ser diferente mejores para que el mundo vea en ti un testimonio vivo que no es solo de decir verdad soy sino vivir esa realidad que eres si eres verdad un padre que está con sus hijos que sus hijos se sientan felices de decir que bello padre tenemos y que ellos se sientan agradecidos de tenerte a tu lado yo te deseo lo mejor en este día creo verdad que es un día especial para mí por muchos motivos que los llevo en el alma hay mucho agradecimiento quisiera verdad darle a Dios ofrendas y como le digo yo lo único lo que tengo es lo que soy y anhelo perdón anhelo ser diferente anhelo ser una ofrenda agradable delante de ti en esta tierra que alguien verdad sienta la fragancia de Dios porque ya no vivimos nosotros Cristo vive en nosotros y por lo tanto debemos de dar esos frutos de Cristo al mundo a la vida a tu familia a tus seres queridos verdad a todos los que te conozcan donde tú te encuentres sea agradable tu presencia sea de olor grato porque a eso es lo más bello que le puedes entregar al Señor tu obediencia tu entrega para los demás porque ahí ganas mucho cuando tú predicas con tu ejemplo cuando tú predicas con tu andar cuando verdaderamente hay cambios en tu vida si hay algo que no te gusta de ti si hay algo verdad que como hijos de Dios vamos en una evolución buscando verdad cada día pedir pedirle a Dios Señor yo sé que aquí no estoy bien ayúdame dame fuerzas concédeme que yo pueda cambiar porque con nuestras fuerzas no podemos pero con la fuerza de Dios si lo podemos lograr y podemos ir haciendo cambios para nuestras vidas este es el gran amor miren he comprado cantidad y siempre como que no no dan como digo yo no dan como digo yo el ancho no dan la medida y siempre me lo traigo a él es mi compañero aquí anda los ángeles de Dios conmigo a la presencia de Dios y este pesito que ahí anda para arriba y para abajo gracias por haber estado en este hermoso espero que te haya verdad motivado inspirado para hacer algo este día vivamos en agradecimiento por favor conéctate con la gratitud conéctate con la confianza creer y confiar que todo estará bien que todo en tu mundo está guiado y seteado por las manos de ese Dios todo poderoso no pierdas la fe no te amedrentes no dejes de creer y vive con aquella alegría esperando lo mejor cada día cada segundo cada hora las bondades de Dios son grandes te amo en el amor de Cristo confía y confía y confía en su paz en su paz en su amor en su gran bondad bendiciones feliz día el día que vayas a ver este tengas la oportunidad de ver este hermoso video te bendigo y que sea verdad de bendición para tu vida adiós los amo en el amor de Cristo bye bye